Este 24 de diciembre, es para estar juntos. Esta noche es mi noche. Celebrando la Navidad. Felicidades. A nuestro ritmo. Con nuestra gente. Estamos en Navidad, época de familia. Con Cine Latino. Será la mejor Navidad de todo el barrio. Exactamente. Especial, juntos en Navidad. Domingo 24, todo el día. Por Cine Latino. Domingo 24, todo el día.